Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, qué gusto recibirlos. Se cerró el año 2021 para la selección nacional, para la selección vino tinto. Se cerró también el ciclo de Leonardo González, su interinato al frente de la selección con ocho partidos y el saldo de esta última presentación, pues una nueva derrota. Volvimos a caer en esta ocasión ante Perú en el estadio olímpico, en esta fecha 14 de la eliminatoria suramericana. Y quiero que analicemos un poco lo que nos deja este último partido. Donde Venezuela, muchos de ustedes seguramente coincidirán, en lo futbolístico mostró algunas cosas rescatables, hubo novedades, pero por algún motivo u otro siempre el resultado termina siendo el mismo. No importa el camino que tomemos, siempre llegamos al mismo lugar, o casi siempre, que es una derrota, como ha venido siendo en los últimos partidos, o incluso a lo largo de toda esta eliminatoria, donde en 14 partidos, bueno, hemos perdido 11, que no es poca cosa. A ver, para comenzar a desmenuzar lo que nos deja el Venezuela-Perú, comenzando por la alineación. La alineación en relación al anterior de Quito, siete cambios. Siete cambios, sabemos que uno era obligado a la ausencia del Brujo Martínez, que estaba suspendido, tenía acumulación de amarillas, pero del resto hubo siete cambios. Y comienzo primero por el esquema de jugar con tres en el fondo, lo había dicho acá en la previa, ¿no? Muchos de ustedes lo recordarán, que el cambio de esquema era muy factible al cerrar a locales, volvió del 3-5-2, regresó al 4-2-3-1. Y esos siete cambios, la mayoría de ellos por decisión técnica, ya decía, salvo el compañero en primera línea de volantes de Tomás Rincón, que pasó de ser el Brujo Martínez a Junior Moreno, del resto fueron todas decisiones tácticas del profesor González. Hubo cambio en el arco otra vez, volvió Wilker Fariñez, Rafa Romo pensamos que podía tener continuidad, que era uno de los puestos que podía tener continuidad, más allá del error en Quito. Pues no, al banco Romo volvió Fariñez, en esa línea de cuatro se armó con Ronald Hernández por la derecha, recuerden que en Quito como carrilero jugó Roberto Rosales, acá estuvo Ronald Hernández, por la izquierda volvió Óscar González, que no estaba disponible para el partido en Quito. Y los dos centrales fueron dos piezas que repitieron, ¿no? Jordan Osorio y Nahuel Ferrares. Y luego en la primera línea de volantes, Tomás Rincón repitió, junto a él Junior Moreno, ocupando el puesto del suspendido Brujo Martínez. Luego armó una línea de tres, de esos tres volantes con llegada, dos extremos y un enganche. Por el extremo derecho, Zavarino, que no fue titular en Quito, jugó algunos minutos, esta vez sí tenía la titularidad, por la izquierda Machís, otro de los que repitió, ahí están los cuatro que repitieron. Y el enganche suelto por el centro, pero con mucha libertad, y que la verdad gustó bastante, sobre todo en la primera parte, Luis Cariaco González. La gran novedad de esta convocatoria, en el segundo partido tuvo su titularidad. Y el delantero centro, otro cambio, Eric Ramírez venía haciendo el 9 de Leo González, prácticamente en todos los siete partidos anteriores, pues acá le da la oportunidad al colorado Fernando Aristigueta. Ese fue el 11 de Venezuela, repito, con cambio de esquema y con siete novedades en relación al partido anterior. Que uno se pregunta, bueno, ¿por qué cambia tanto la selección? Es uno de los temas a analizar y en un próximo video que estemos revisando el ciclo Leo González en general, en global, esos ocho partidos. Entonces, ¿por qué tanto cambio? Algunos obligados, pero otros que uno dice, bueno, no hay hilación entre un partido al otro. Y estoy hablando de la misma ventana fecha FIFA, no estoy hablando de la convocatoria pasada, porque evidentemente con otra convocatoria hay otros jugadores, sino de un partido a otro en apenas espacios de tres, cuatro días. En fin, la localía y el rival te puede exigir cambios, lo entendemos, pero siete cambios es bastante, ¿no? Es un 75% del equipo prácticamente. ¿Qué pasa? Enfrentamos a un Perú que venía obligado a ganar, necesitaba mantener sus opciones clasificatorias con tres puntos, venía a hacer su mejor partido en toda la eliminatoria ante Bolivia, la cual golió. Y bueno, necesitaba en esta doble fecha, pues, hacer los seis puntos. Venía decidido, salió decidido, la verdad. Sin embargo, no vimos un Perú tan lanzado arriba, tan intentando arropar a Venezuela. El primer tiempo fue un partido muy parejo, muy parejo. De hecho, me gustaron mucho las asociaciones de Machís y de Luis Cariaco González, fueron de los mejores de Venezuela en la primera parte. Ese circuito entre ellos, donde debería también estar incluido Sabarino, pero a Sabarino, la verdad, le costó entrar. Pero me quedo más con lo de Machís y Cariaco. Era de los mejores de Venezuela, que tuvo varias ocasiones. También las tuvo Perú, por eso digo que era un partido bastante igualado, pero en una jugada colectiva muy bien hilvanada. Tiene jugadores de calidad. Empezó desde las jugadas de Tapia, recorrió por un tridente que le está yendo bastante bien, que ha descubierto su tridente titular finalmente de Perú, con André Carrillo, con Cristian Cueva y en el centro con Gianluca Lapadula. Ese tridente se conectó y en una jugada colectiva, repito, justamente el ítalo-peruano Lapadula, marcó de cabeza con muchas libertades dentro del área el gol de la ventaja en el primer tiempo. Con ese 0-1 nos fuimos al descanso. Un 0-1 que yo considero incluso hasta injusto, porque el partido pintó más para un empate, pero bueno, así ocurrió. Venezuela intentó nuevamente engancharse en el partido, buscar esas conexiones y terminó el primer tiempo de buena forma, atacando. Y comenzó el segundo tiempo también con ataque, con llegada, y esto evidentemente nos alentaba a que podía llegar a un resultado acompañado de ese buen juego. En una jugada justamente donde los laterales se avanzaron bastante, porque por momentos veíamos ese esquema de Venezuela tan flexible que parecía que se convirtiera en el 3-5-2, porque justamente los extremos buscaban mucho hacia el área, tanto Machís como Sabarino hacían muchas diagonales, pero ya entrando más cerca del área, no tan pegados a la banda. Y Tomás Rincón se metió como un tercer central, retrasaba mucho Tomás Rincón su posición. Y al adelantar también a los laterales, que creo que ahí viene, es una de las claves en el gol del empate de Venezuela, Ronald Hernández empezó a subir al segundo tiempo mucho, subiendo mucho por la banda derecha, y en una llegada justamente de él, que siento que el centro iba buscando más bien a Fernando Aristigueta, es un centro alto que Aristigueta, a pesar de su estatura y su buen salto, no llega, pero es tan sobrado, Aristigueta arrastra la marca, y llega al segundo palo Darwin Machís solo, prácticamente solo, para empatar el partido, un muy buen gol este de Venezuela, que alentó al público, a la selección arrojó como un segundo aire, y parecía incluso que podíamos animarnos, porque los minutos siguientes a Perú le costó meterse en el partido nuevamente, pero no, fue Venezuela la que tenía las oportunidades, pero la pelota lamentablemente no pudo entrar. Y tanto así no pudo entrar, que viene ese evento que ustedes bien recordarán, que creo que nos marcó a todos en este partido, que es el penal, un penal que ni siquiera tuvo demasiada discusión, yo creo que la intencionalidad de la mano puede revisarse, pero es una mano separada del cuerpo, cortando justamente un centro que venía desde la derecha, y bueno, la duda, con tantas ausencias y tanta rotación que hay en la Binotinto, cuál es realmente la primera opción de cobro, en una pena máxima para la selección venezolana, de hecho, antes del cobro no había ninguno de los jugadores, siempre hay uno que toma la pelota y que ya se dueña para cobrar, había como una especie de consenso allí, yo pensé que de repente esa jerarquía del cobro ya estaba asignada, pero ante Aristigueta, el Machís, que finalmente fue el que terminó cobrándolo, bueno, vino esa acción donde además me parece que se adelanta Pedro Galese, el portero peruano, pero en todo caso, bueno, la cobra cruzó hacia la derecha del portero, que se lanza y bueno, la detiene, lamentablemente eso fue un golpe también anímico para la selección, estuvo cerca de ganar, y muy por el contrario, sin pasar muchos minutos más, vino otra acción a pelota parada, siempre la pelota parada, aunque acá no fue de estrategia, que es donde más la sufrimos, nos supera en el salto, en la marca, sino fue un tiro libre directo, que cobra Cristian Cueva, un especialista, sabíamos que era un tiro muy peligroso, porque era justo al borde del área, y ni siquiera fue directo, fue directo, pero no fue justamente su cobro el que superó a Fariñez, sino fue un desvío en la barrera, un desvío en la barrera que es decisivo, que confunde a Fariñez, y que termina siendo el gol que a la postre le da la victoria a Perú, Venezuela con sus armas, con las posibilidades limitadas que ha mostrado a lo largo de la eliminatoria, pues intentó hacer partido, un equipo que está peleando el puesto de clasificación, y que justamente en ese momento, con esa victoria pasaba, brincaba al cuarto lugar, sin los otros resultados, se va con las manos vacías, la selección una vez más, justamente es lo que les decía al principio, no importa si la selección juega bien, si juega mal, si pasan cosas extrañas o no, si estamos de local o de visitantes, todos los caminos conducen siempre al mismo lugar, que termina siendo una nueva derrota para la selección, que sigue desprendida, hundida en el último lugar de la clasificación, haciendo su peor eliminatorio, en mucho tiempo. Y esto marcó el cierre del ciclo de Leo González, esperamos a lo mejor, digo a lo mejor porque nadie tiene la certeza, de que en el transcurso de esta misma semana, tengamos noticias sobre el nuevo cuerpo técnico, que será a cargo de la selección a partir de, ya bueno, de este inminente final de año, recuerden que la próxima fecha FIFA va a ser en enero, a finales de enero, recibimos a Bolivia y viajamos a Montevideo, son los dos partidos que nos quedan en esa doble fecha, después quedarán dos partidos más y se cierra la eliminatoria, y bueno, justamente eso, ya cerrar este 2021 terrible, nefasto para la selección en lo deportivo, y bueno, ver hacia adelante con lo que está por venir, que es un nuevo cuerpo técnico, no sé si es el titular, espero que no sea otro interinante, pero lo cierto es que Leo González no va a estar más sentado en el banco de la Venotinto, según él mismo lo afirmó. Como siempre, los invito a comentar, a que me den sus opiniones de ese Venezuela-Perú, a meternos también ya en el campo de la especulación, hasta que no haya voces oficiales, quién puede tomar la selección, sabemos que hay un hombre que está sonando con muchísima fuerza, extranjero, pero sobre todo eso, ver hacia adelante y qué puede comenzar a partir de ahora, pasar esta página a partir de ahora, a pesar de que nos quedan cuatro partidos en la eliminatoria que ya está perdida, cuál es el futuro de nuestra selección. Vino Tinto los leo, los invito a que se suscriban al canal, a que lo compartan, este video si les ha gustado, y le den like, y nos vamos a seguir viendo acá con mucha más información. Chao, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!